Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Los dos capítulos que vamos a escuchar hoy, los capítulos 22 y 23, son la primera gran descripción del misterio de Jesucristo como Redentor nuestro, bajo esa imagen tan original, tan bella, de Cristo como puente. Recordemos lo que veíamos en la lectura pasada, cómo el mundo se constituye en una especie de río que arrastra y que finalmente ahoga a la mayor parte de las personas. Es el río del mundo, es el río del pecado. Y es un río que nos recuerda que la vida cristiana siempre implica ir contra corriente, como lo han dicho varios papas en tiempos recientes, por lo menos desde la época de San Juan Pablo II. Así que, con esa convicción, acerquémonos a este texto y pidamos a Dios que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento y que podamos asimilar lo que escuchamos. Abre los ojos de tu entendimiento y verás los ciegos e ignorantes. Verás a los imperfectos y los perfectos que de veras me siguen, para que te duelas de la condenación de los ignorantes y te alegres de la perfección de mis amados hijos. Verás también cómo andan los que caminan en la luz y los que van por las tinieblas. Pero antes quiero que contemples el puente de mi Hijo Unigénito y te fijes en su dimensión. Se tiende del cielo a la tierra, es decir, mira cómo la grandeza de la divinidad se haya unida con la tierra de vuestra humanidad. Por eso digo que va del cielo a la tierra, por la unión que yo he hecho con el hombre. Para que alcanzaseis la vida y superaseis las amarguras del mundo, fue necesario rehacer el camino que estaba cortado. Un puente tan largo capaz de salvar el río y daros la vida eterna, no se podía conseguir solamente con la tierra de la naturaleza del hombre que no era suficiente para satisfacer por la culpa y raer la mancha del pecado de Adán que corrompió a todo el género humano y trajo la pestilencia como arriba te dije. Fue preciso unirla con la grandeza de mi naturaleza eterna divinidad para que pudiese satisfacer por todo el género humano. Y así la naturaleza humana sufriese la pena y la naturaleza divina unida con la humana aceptase el sacrificio de mi hijo ofrecido por vosotros para libraros de la muerte y daros la vida. Así lo alto bajó a la tierra de vuestra humanidad y unidas una y otra se hizo puente con ambas y quedó restablecido el camino. ¿Para qué se hizo este camino? Para que verdaderamente vinieseis a gozar con los ángeles, pero para obtener la vida eterna, no os basta que mi hijo sea puente, sino que lo utilicéis. Con estas palabras manifestó la verdad eterna, que él nos ha creado sin nosotros, pero no nos salvará sin nosotros. Quiere que nosotros pongamos en ello la libre voluntad, empleando el tiempo en las verdaderas virtudes. Por eso añadió, A todos es necesario serviros de este puente, buscando la gloria y alabanza de mi nombre en la salvación de las almas, sufriendo muchas penalidades, siguiendo las huellas de este dulce y amoroso verbo. De otro modo no podréis venir a mí. A todos es necesario serviros de este puente. Ellos al cuerpo místico, colocados para alimentar vuestras almas, dándoos la sangre que recibís en los sacramentos administrados por ellos, sacando de vosotros las espinas del pecado mortal y plantándoos la gracia. Ellos son los trabajadores en la viña de vuestras almas, unidos a la viña de la santa iglesia. Toda criatura racional tiene su propia viña, la de su alma, de la que cada uno es viñador con su voluntad y libre albedrío en el tiempo, esto es, mientras se vive. Más después de pasado este tiempo, no se puede hacer trabajo alguno ni bueno ni malo, pero mientras se vive, se puede trabajar la viña a la que le he enviado. El trabajador del alma ha recibido tanta fortaleza que ni el demonio ni criatura alguna puede arrebatársela si él no quiere, porque al recibir el santo bautismo se fortaleció y dio el cuchillo del amor a la virtud y aborrecimiento del pecado. El amor a la virtud y aborrecimiento del pecado los encuentra en la sangre, pues por amor a vosotros y odio al pecado murió mi hijo unigénito, dándoos la sangre. Por ella recibís la vida en el santo bautismo. Tenéis, pues, el cuchillo que debéis usar con libertad para arrancar las espinas de los pecados mortales y plantar las virtudes mientras tenéis tiempo. De otro modo, no recibiréis el fruto de la sangre por medio de los trabajadores que he enviado a la santa iglesia, de los que te dije que quitan el pecado mortal de la vida del alma y os dan la gracia al administraros la sangre de los sacramentos. Tenéis, por tanto, que levantaros en primer lugar con la contrición del corazón, aborreciendo el pecado y amando la virtud. Entonces recibiréis el fruto de esa sangre. De otro modo, no podréis recibirla por falta de preparación en lo que de vosotros dependa, al modo que la reciben los sarmientos unidos a la vid de mi hijo unigénito que dijo, Yo soy la verdadera vid, y vosotros sois los sarmientos y mi padre el viñador. Así es en verdad que yo soy el labrador, puesto que todo lo que tiene ser ha procedido y procede de mí. Mi poder es incomprensible, y con él y la virtud gobierno el mundo entero. Ninguna cosa ha sido creada sin mí. Soy el labrador que plantó la verdadera vid de mi hijo en la tierra de vuestra humanidad, a fin de que vosotros los sarmientos unidos a la vid diezéis fruto. Por ello, el que no dé fruto de santas y buenas obras, será separado de esta vid y se secará. Separado de esa vid pierde la vida de la gracia y es enviado al fuego eterno como el sarmiento que no da fruto es separado de la vid y enviado al fuego por no valer para otra cosa. Lo mismo a los separados por sus pecados. Si mueren en la culpa del pecado mortal, la divina justicia los envía al fuego que dura eternamente por no ser buenos para otra cosa. Los que no han cultivado su viña han echado a perder la suya y la de los demás. No sólo no han plantado la buena planta de la virtud, sino que han arrancado la semilla de la gracia recibida por la luz del santo bautismo, al participar de la sangre de mi hijo, que fue el vino que produjo esta vid verdadera. Han arrancado esta semilla y la han dado a comer a los animales, es decir, a los muchos y diversos pecados, y la han puesto bajo los pies del afecto desordenado. Con este afecto me han ofendido y hecho daño al prójimo. Mis servidores, sin embargo, no obran de este modo. Lo mismo debéis hacer vosotros, esto es, permanecer unidos e injertados a esta vida. Entonces daréis mucho fruto, pues participaréis del amor de esta vida. Estando unidos al verbo de mi hijo lo estáis a mí, porque yo soy uno con él y él conmigo. Permaneciendo en él, seguiréis su doctrina y siguiéndola participáis de la sustancia del verbo, es decir, de la divinidad eterna unida a la humanidad, sacando de ello amor divino que embriaga el alma. Por eso te mandé participar de la savia de la vida. Como nos damos cuenta, mis amigos, hay dos imágenes que se combinan en estos dos capítulos 22 y 23. Está la imagen del puente que Dios ha tendido uniendo nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina, el puente por el que debemos caminar. Y no podemos caminar por este puente sin alimentarnos. Y es ahí donde viene la otra imagen, la imagen de Cristo que es la vida. Y nos alimentamos fundamentalmente recibiendo el don de su sangre, es decir, la eficacia de su sacrificio redentor que hace posible en nosotros que existan las verdaderas virtudes. Es una gran riqueza doctrinal la que tenemos en estos capítulos. Y es una gran riqueza que nos invita también a hacer realidad lo que dice nuestra santa. Es decir, que tenemos que cultivar nuestra viña. Empezar por el trabajo en la propia viña. Es decir, a través del ejercicio de la voluntad ungida, transformada por la gracia, dar verdaderos pasos en Cristo para alcanzar progresivamente, paso a paso, poder alcanzar lo que es nuestro auténtico llamado, nuestra auténtica vocación, nuestro ser en Dios. Gracias por estar aquí y que Dios el Señor te bendiga. Hasta la próxima.